Pensando en el constructor, el herrero, el soldador y hasta en usted que necesita edificar su casa, Construcciones Guasín te ofrece todo un universo de materiales de excelente calidad y a precios súper solidarios. Tubos estructurales y laminados, luz acero, mallas de construcción, electrodos, fondos anticorrosivos, cerraduras, máquinas de soldar, tronzadora, compresores, bisagras, perfiles para puertas y ventanas. Construcciones Guasín en la avenida principal de Castillito a 200 metros del CTE. Teléfono 922-3216. Visite Construcciones Guasín.